Gracias Pablo, buenas noches. Bueno, les contamos siempre en el ámbito deportivo que ahora los amantes del golf podrán usar las canchas del Club de Golf de Santo Domingo para que una vez por semana puedan jugar en esas dependencias cancelando un costo menor. Todo gracias a un convenio firmado entre la entidad deportiva y la Municipalidad de la Comuna Parque. En dependencia del Club de Golf Rocas de Santo Domingo se lleva a efecto la firma del convenio entre la Municipalidad de la Comuna Parque y dicho Club de Golf para que la comunidad amante de este deporte pueda jugar una vez a la semana en sus canchas. Esta iniciativa que surge entre la Municipalidad y el Club de Golf de Santo Domingo permitirá a trabajadores cadis, ex-cadis y amantes de este deporte jugar un día a la semana en sus canchas pagando con ello un green fee o derecho a partida a un costo menor. Nosotros como Municipalidad de Santo Domingo estamos muy contentos de poder firmar este convenio con el Club de Golf de Santo Domingo que va a permitir a nuestros vecinos, jugadores y exjugadores de golf puedan hacer uso de estas maravillosas canchas del Club de Golf. Sin duda que el deporte del golf es una tradición en nuestra comuna. Los orígenes de esta comuna de Santo Domingo son también a partir del golf donde este club es tan antiguo como la comuna de Santo Domingo. Este convenio con la Municipalidad es una satisfacción muy grande para el directorio del club por el hecho de que gente que trabajó con nosotros por muchos años que después hizo carrera en otros ámbitos que son profesionales pero que son fanáticos del golf puedan volver a su club de origen. Esta firma de parte del gerente del Club de Golf y el alcalde de la comuna tendrá el objeto de fomentar dicho deporte muy arraigado en el territorio comunal en la sana camaradería y competencia entre sus jugadores y deportistas y así mismo premiar el esfuerzo y ganas de disfrutar de este deporte de todos que de una u otra manera están ligados a esta práctica deportiva. La Municipalidad ya ha confeccionado un listado de gente preinscrita hay días de la semana que pueden jugar, eso está tarifado también la idea es que todos tengan la oportunidad, estamos conscientes que son todos trabajadores por lo tanto no van a tener toda la disponibilidad de venir en días de semana. Además 80 jugadores pudieron participar de un campeonato de modalidad individual Metal Play el que consistió en partidas simultáneas jugándose en 18 hoyos y la sumatoria en el registro de las perjetas del GROS, cantidad total de golpes realizados en cada hoyo y el NETO, cantidad de golpes descontados al handicap para determinar los respectivos ganadores. Creo que lo más maravilloso que se puede hacer en estos minutos en este logro yo creo que ha sido el paso más importante para los ex-Cadi y para las personas que jugamos en el club Loma Lo Gallardo. Yo acá fui a Cadi, pude estudiar gracias al trabajo que desempeñé acá, pude jugar y la verdad es que debo ser uno de los pocos profesores que pueden decir yo juego golf y eso le da un estatus distinto. Las autoridades presentes en el club de golf Rocas de Santo Domingo expresaron su satisfacción por tan importante convenio y el convencimiento de que los jugadores podrán desarrollar las veces que quieran este deporte que les apasiona y que ha sido parte de sus vidas.